2020 será un año recordado por el miedo y la incertidumbre. El cine nos había contado historias apocalípticas donde personas comunes realizaban hazañas imposibles, pero un día todo cambió. En esta oportunidad las cámaras que contaban historias no salían de estudios cinematográficos, sino de los teléfonos que tenían las personas en sus bolsillos. Algo nuevo, sorprendente e imposible de creer estaba ocurriendo. El mundo estaba estremecido, ya no era una película de ciencia ficción, era una realidad protagonizada por más de 7.700 millones de personas quienes vivían sus propias escenas a lo largo y ancho del planeta. Algunas historias eran desgarradoras, otras llenaban nuestros corazones y nuestras mentes con mensajes llenos de una esperanzadora emotividad. Muchas personas desearon desesperadamente borrar este año y creer que nunca existió, pero era como intentar salir de un cine que no tenía puertas. Por suerte, el 2020 contó con gente que no se dejó amilanar ante las dificultades. Personas con múltiples oficios y profesiones se dieron a la tarea de enfrentar la nueva realidad. Eso sí, con mucho coraje y decisión, ya que el mundo estaba saturado de mensajes cada vez más pesimista. Sin embargo, con un gran temple, asumieron que sólo se trataba de una etapa compleja por la que tenían que atravesar. Su ejemplo, determinación y decisión trajo un nuevo mensaje a la humanidad. Un mensaje donde hay esperanza. Un mensaje donde nuestro esfuerzo nos puede sacar adelante. Un mensaje donde todo es posible. No fue fácil, no se tenía idea por dónde empezar, pero sí se sabía algo. Que la única forma de continuar era resistiendo, aprendiendo y realizando cambios. Cambios que modificarían todo lo que se venía haciendo hasta el momento. Cambios que los alejarían de su zona de confort. Cambios que le enfrentarían a lo desconocido. Cambios que podían no resultar según lo planeado, por lo que después podían ser criticados y juzgados. Cambios que les obligaban a mostrar una fuerte determinación, aunque por dentro tuviesen mucho miedo. Cambios para generar esperanza en familiares y amigos. Cambios para lograr un mundo mucho mejor. Este 2021 será un año de muchos más cambios. Probablemente tengas miedo. Probablemente la incertidumbre siga presente en tu vida. Pero no desmayes. Cuento contigo. Sin importar la adversidad, en el 2021 seremos más fuertes. Serán más las personas dispuestas a reinventarse. Quiero que tú seas una de ellas. No te puedo decir cuánto tiempo tardarás en lograrlo. No te puedo decir cuántas veces tendrás que reinventarlo. Pero te puedo asegurar que si perseveras, tus sueños se harán realidad. Cuídate mucho y cuida de tu familia. Llena tu mente y la de tus seres cercanos con mensajes optimistas y de amor. Este planeta necesita necesita gente buena, gente trabajadora, gente estudiosa, gente como tú y como yo. ¡Feliz 2021!